Vamos en el día de la tradición con Menducos Gastito Cuyano Por esa calle abajo va mi comadre Por esa calle abajo va mi comadre Con el compadre al hombro dale que dale Por esa calle abajo va mi comadre Con mi compadre sí me dio curao Comiendo sopa y pillas se ha indigestado Segunda nomás Se va la segundita en el día de la tradición Una más Cuando el compadre chupa muestra la hilacha Cuando el compadre chupa muestra la hilacha Se le pone la cara como vizcacha Cuando el compadre chupa muestra la hilacha La comadre le dice Move las tabas Esto se acaba Se quebra la postura y no hace nada Muy bien ¡Bravo!